Se dirán entre hojita y flores, se quejando a sus dolores. Y esos campos que vamos a echar, a los niños se están hablando. No miras, no escuchas, la herida no sientes. No sé lo que está haciendo la gente. 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 No sé lo que está haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!